16 años sin Jorge Julio López. El 18 de septiembre, pero del año 2006, iba a ser la segunda oportunidad para que Jorge Julio López pueda contar su historia ante un tribunal de justicia. Militante peronista, albañil, fue perseguido y secuestrado por Miguel Echocolat en octubre de 1976, quien en ese tiempo era el jefe de operación, exdirector de investigaciones de la policía bonaerense. Vemos la nota. No aceptamos como argumento falta de recursos. En esta causa tendrían que haber estado todos los recursos del primer momento y siempre lo dijimos, se perdieron los primeros momentos de la investigación. Todo el tiempo que la causa estuvo en manos de la justicia provincial, de la bonaerense, fueron tiempos enormes que tuvieron para evitar investigar las verdaderas pruebas. Entonces, creo que a 16 años la clave de la investigación es exigir que el Estado abra todos los archivos que tiene. En ese momento estuvo involucrada la SIDE, en ese momento ese era el nombre de los servicios de inteligencia, la federal, la propia bonaerense, otras fuerzas de seguridad que intervinieron desde el Estado y creemos que es necesario que, habiendo pasado tanto tiempo, tenemos derecho a la verdad y que todos esos archivos sean puestos a disposición de los y las querellantes en la causa, para que podamos saber qué pasó con nuestro compañero Jorge Julio López. La impunidad solo genera más impunidad y en este caso también. Por eso es tan importante el reclamo que con el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, con quienes fuimos querellantes en esa causa, que representamos a Julio, que lo esperamos aquella mañana del 18 de septiembre, para que él llegara y poder alegar en su nombre contra Miguel Osvaldo Echecolás, tengamos algo de justicia.